Llegó la hora Llegó la hora Toda nuestra tecnología Todo nuestro espectáculo Toda nuestra música Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Con la trayectoria que ha marcado la diferencia Sonido Mister Sombo A partir de este momento Nosotros te llevaremos A través de la magia y la diversión De este sonido Prepárate Porque hoy disfrutarás de este espectáculo Al cien por ciento Al cien por ciento Nos hemos dedicado a prepararte la mejor recopilación de música Tal vez te suene raro Pero lo que hoy vivirás Será diferente Haremos que tus sentidos auditivos se eleven al máximo Dejando huella en las mejores pistas de baile Directamente desde Madison, Wisconsin En cabina central La sensación sonidera del momento Sonido Mister Samba De la dinastía Bonilla Con el estilo que marca la diferencia Estamos completamente listos para comenzar Sean todos bienvenidos El espectáculo es de ustedes y para ustedes Porque lo de hoy es Sonido Sonido Mister Samba Sonido Mister Samba Aquí comenzamos Samba